Nos pareció oportuno invitar a rezar por la patria y hacerlo en este lugar tan querido para nuestro pueblo argentino, el Santuario de Luján, en medio de una peregrinación en la que tantas personas se acercan para agradecer, pedir o prometer. Solo Dios sabe lo que hay en el corazón de cada persona. María, la Madre del Señor, nos recibe a todos. María nos recibe a todos, no excluye a nadie. Todos somos bienvenidos. Nadie que viene a esta casa regresa con las manos vacías. La Virgen siempre nos da un regalo que es como una caricia que viene del mismo Dios. Dios, tomemos conciencia, les pido por favor. Esta casa llena de caricias a los peregrinos, caricias de la Virgen. ¿Cómo no confiar entonces que Dios y la Virgen Santa pueden tocar el alma de nuestro pueblo, sanar lo que haya que sanar y potenciar lo mejor de nosotros para ser un pueblo de pie y lleno de vida? Invitamos a rezar hoy y aquí porque somos conscientes que estamos en un momento delicado del mundo, de nuestra América Latina y de nuestra Nación. En nuestra última Asamblea Plenaria los Obispos decíamos en el inicio de un nuevo periodo de nuestra democracia por la cual hemos optado de manera irreversible, queremos caminar con los argentinos para consolidarla cada día más. Pidamos para que nuestra democracia sea firme y siga creciendo su institucionalidad. No somos ingenuos, no creemos que una celebración sea la solución de los problemas, pero estamos seguros que este gesto que estamos realizando habla por sí mismo y deseamos que en estos días históricos con la ayuda de lo alto se convierta en una puerta para entrar en esta nueva etapa con sinceros anhelos de unidad y de paz. Estamos seguros que este momento de oración entre tantas realidades y situaciones es muy importante para nuestra Nación y para el mundo. Agradecemos la presencia de todos ustedes, especialmente de usted, señor Presidente, de usted, señor Presidente electo. Gracias. Gracias a los gobernadores, a los senadores, a los diputados, a los líderes políticos, sindicalistas, empresarios, movimientos sociales, a todos los que han tenido y ahora tendrán responsabilidades. Gracias por compartir este acto sagrado y religioso. Nos comprometemos a rezar por ustedes porque es muy grande la tarea y mucha la responsabilidad que el pueblo les ha confiado. Antes de la bendición final, hermanos de otras religiones compartirán también su oración. Gracias a ellos por compartir este momento y agradecemos muy especialmente al santo y fiel pueblo de Dios que persevera en la oración de manera infatigable. En el Evangelio de Lucas que acabamos de proclamarse, nos anunció que el ángel Gabriel se le presentó una simple mujer del pueblo de Nazaret. Su nombre es María. La saluda de manera familiar, con ternura y con vivacidad. Le dice, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María es la mujer llena de Dios, la sin pecado concebida, la elegida para ser la madre del Señor. María le dice que sí a Dios y de esta manera tan única y tan limpia comienza una nueva historia para ella y para toda la humanidad. Dios se nos acerca como nadie lo hubiese podido imaginar. Se hace uno de nosotros y lo hace para que toda persona pueda estar llena de Dios. Dios no menoscaba, no disminuye, no rebaja a nadie. Todo lo contrario, cuando Dios se acerca, levanta, engrandece, vivifica. Por eso María atrae y los pueblos la reconocen como alguien excepcional que desde su pequeñez y humildad se convierte en un puente seguro para unir a los seres humanos con Dios y a las personas entre sí. A María la reconocemos como madre y en ella somos hermanos. En María somos hermanos. María es una ayuda valiosa para agradecer y pedir por nuestra patria tan rica, tan diversa, con tanta historia e historias y al mismo tiempo tan sufrida, enemistada, debilitada, tan necesitada. Ninguna persona o grupo en soledad o aislado es la patria. Todos somos la patria. La comunión entre nosotros no es una cuestión estratégica. Hace a la esencia de lo que somos en el origen y a lo que podemos ser en el destino común. En este lugar sagrado y con la confianza que nos da la madre de Luján los invito a pedir especialmente por la unidad de las argentinas y de los argentinos. Podríamos rezar por muchas cosas, todas necesarias e importantes. Pero hoy nos hemos convocado para rezar por la unidad. La unidad es un don y es una tarea. Vivir en este suelo bendito es sin duda un don, un inmenso regalo que todos hemos recibido. Nuestra patria es hermosa en su naturaleza, pero especialmente en su gente. Es una gracia vivir en una nación con la riqueza de su multiculturalidad, su diversidad, su historia. Somos un pueblo solidario siempre que pone el hombro cuando se lo llama al esfuerzo. Le hemos dado al mundo ideas, fundamentalmente personas, muy significativas. Le hemos dado un papa, el primero de este continente. Es un don ser una república, ser un pueblo. Es un don tener una carta magna. Son muchas las razones que nos dan un verdadero sentido de pertenencia. ¿Cómo no dar gracias a Dios en este lugar santo por tantos bienes recibidos? Pero también la unidad es una tarea que nos compromete a todos. Porque la unidad es muy frágil y la rompemos con facilidad. Las sagradas escrituras, cuando en su lenguaje nos revelan los comienzos de la humanidad, nos dicen que por envidia y celos, un hermano mató a su hermano de sangre. Esto significa que ni siquiera la misma sangre nos asegura que no podamos romper lo que de por sí nos une. Por eso la unión de un pueblo es una tarea, una lucha que comienza en el corazón de cada uno. Allí debemos ser capaces de vencer egoísmos profundos, vanidades, narcisismos, maldades y hasta la propia mentira que nos fabricamos para vender una imagen que no soy yo. La unión es también una batalla comunitaria, colectiva, que estamos invitados a dar todos los que deseamos ser un pueblo con horizonte. Recuerdo una charla que un grupo de sacerdotes en aquellos tiempos muy jóvenes mantuvimos con Ernesto Sábato. Nos decía que después de haber escuchado los testimonios de las víctimas, cuando escribían el Nunca Más, pensó que el mal por el que pasamos los argentinos había sido de tal magnitud que estaba seguro no se trataba solo de un mal moral, sino que lo experimentaba también con un mal con entidad. Como hombre de fe que soy, me di cuenta en aquel momento y lo conservo, que la pelea que tenemos que dar todos para ser un pueblo unido, libre, adulto, fraterno, solidario, es una pelea que entraña un compromiso muy serio que además de resolver cuestiones urgentes y coyunturales, implica ser capaces de dar una batalla en la que muchas veces podemos ser sutilmente tentados por ese mal. Un tipo de mal que nos empuja a la destrucción de los otros. Gracias a Dios, gracias a Dios, estamos en otro tiempo, pero debemos hacer todo lo posible por resistir y no caer en la tentación de querer destruir al otro. En la patria, el otro es mi hermana, el otro es mi hermano. En este sentido, el odio se convierte en un sentimiento poderoso, oscuro y eficaz para nuestra autodestrucción. Es una enfermedad que nos va a carcomiendo y que debemos ayudarnos a extirpar urgentemente del propio corazón y del alma del pueblo. Porque compromete el presente, pero también hipoteca el futuro, el destino común. Todos, todos somos conscientes que lo que viene, lo que ya estamos viviendo en el mundo, en nuestra América Latina, no es fácil. Y para seguir construyendo esta nación bendita, necesitamos de todos. Nadie sobra en esta construcción. Si alguien o algunos viven tomados por el resentimiento y el odio, corremos el riesgo de estar siendo funcionales a intereses que ciertamente no buscan el bien común. Y estaremos arriesgando gravemente el futuro de las siguientes generaciones. Estamos agotados de tantos desencuentros y peleas. No se trata de una unidad homogénea o hegemónica, sino de una unidad necesaria para construir el país deseado y salir de este laberinto en el que nos encontramos. El Papa Francisco nos invita a pensar en la figura del poliedro para vivir en una unidad que integra armónicamente las diferencias. Necesitamos promover una cultura del encuentro. Necesitamos escucharnos y volver a dialogar todas las veces que sea necesario. Mucho nos va a ayudar a alcanzar juntos un pacto social, lograr políticas de Estado que perduren mucho más allá de aquellos a los que les toque gobernar por un determinado tiempo. Es fundamental que todos los ciudadanos podamos alcanzar una importante estatura moral y un nivel ético social en que los valores de la honestidad, la verdad, la justicia, la solidaridad, la coherencia entre lo que decimos y hacemos, el respeto por los otros, sea parte de la vida cotidiana. Por eso, es muy importante estar atentos para no caer en lo que en la Iglesia llamamos estructura de pecado, es decir, quedar atrapados en un sistema como en una telaraña en la que pueden convivir sin culpa, sin cargo de conciencia, el que opta por ser deshonesto y corrupto y el inmoral y corruptor. Pidámosle juntos a Dios y a María de Luján que en nuestros corazones crezca un sentimiento de unión que nos dé un sentido fuerte y místico de pertenencia a este querido pueblo que hacemos juntos. Pidámosle juntos, que vivamos una mística del nosotros, somos el pueblo argentino. Eso debería ser música para nuestra alma popular. En nuestro pueblo, los pobres, en sus diversas realidades y situaciones, son para nosotros los cristianos, personas que nos hablan de Dios. Por eso nos oponemos a que sean reducidos a un hecho sociológico o macroeconómico. Deseamos que recuperen los derechos y las oportunidades a las que está llamada toda persona humana. Hermanas, hermanos, hermanos, es muy natural que una mamá o un papá se vuelquen instintivamente al hijo más frágil de la familia. Estamos llamados a cuidar a los pobres y eso significa también acompañarlos en sus vidas cotidianas, en sus búsquedas, en sus luchas legítimas, como también así escucharlos, reconocerlos, valorarlos. Jesús se ha identificado con ellos y nos invitó a ver en el pobre el mismísimo rostro de Dios. Dios, servir a los pobres, servir a los pobres, es servir a Jesús. No podríamos no estar al lado de los pobres. Dios nos dé la gracia a todos, especialmente a los gobernantes y dirigentes, de unirnos para que en nuestra nación los pobres sean los hermanos más cuidados, a los que más queremos acompañar, a los que más queremos acompañar para que consigan su propia tierra, su techo, su trabajo. Finalmente, finalmente, deseo terminar recordando el mensaje que nuestro querido Papa Francisco dio a los jóvenes que se encontraban rezando por él en esa llamada telefónica que hizo el 19 de marzo de 2013, alrededor de las 5.30 de la mañana, día memorable para el mundo y para todos nosotros. Dios, cuánto bien nos haría conocer el pensamiento del Papa de manera directa y no por quienes lo parcializan o disfiguran su mensaje. Decía Francisco, gracias por haberse reunido a rezar. Es tan lindo rezar, mirar hacia el cielo, mirar a nuestro corazón y saber que tenemos un Padre bueno que es Dios. Gracias por eso. Les pido un favor, decía Francisco, caminen juntos todos, cuídense los unos a los otros, cuídense entre ustedes, no se hagan daño, cuiden la vida, cuiden la familia, cuiden la naturaleza, cuiden a los niños, cuiden a los viejos. Que no haya unidos. Que no haya pelear. Que no haya odio. Dejen de lado la envidia. No le saquen el cuero a nadie. Dialoguen entre ustedes. Que este deseo de cuidarse vaya creciendo en el corazón. Y acérquense a Dios. Por intercesión de Santa María Siempre Virgen, del Ángel de la Guarda, de cada uno de ustedes, del glorioso Patriarca San José, de Santa Teresita y del Niño Jesús, y los santos protectores de ustedes los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.